Es importante que la sociedad reconozca el papel que ustedes tienen como reporteros, como informantes. ¿Cómo surgió esto? Yo pues he tenido la oportunidad durante estos casi tres años de convivir con muchos de ustedes en los que los veía salir de la rueda de prensa y muchas veces quedarse en el lugar donde había sido la rueda de prensa. Bueno, los encontré en alguna ocasión en un café o en la esquina en grupitos tomando la nota, haciendo su redacción, tratando de enviar el tuit porque ahora pues tiene que ser la nota al instante y en lugares donde para ustedes fuera posible. Muchos cuando yo empecé a preguntar me decían, pues tenemos que pagar el café, estamos dos horas, y el mesero nos ofrece algo más y pues simplemente el costo del café o lo que nosotros consumamos pues no va de acuerdo muchas veces con los ingresos que ustedes reciben. Es por eso que este pequeño programa lo que pretende es abrir inicialmente 50 restaurantes para que ustedes puedan tener sin problema un espacio, una mesa disponible para ustedes sin límite de tiempo en donde puedan tener acceso a energía eléctrica, a internet es fundamental para ustedes y un café, una bebida, y que eso los haga sacar lo mejor de lo que ustedes hayan tomado en esa rueda de prensa, en esa información, en ese evento en el que ustedes asistieron. Creo que todos estos proyectos de responsabilidad social... ¡Suscríbete al canal!